Música Veo el mar de alas secas Veo el mar de alas secas Pero yo sé por estas notas Que despides y tan calma que Solo un sol ya él sabe cantar Del viento Música 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 El cielo sobre el campo Ya saldrá la luna sobre la monta Y sentirá a mí que tú no estás aquí Ningún sabor llegó y me contó ni otra vez Y vuelve a mi memoria a ti Quizás no vuelvas nunca jamás Pero en mi caballo estaré esperándote Pero en mi caballo estaré esperándote En mi caballo estaré esperándote No te pienso en ti Y no puedo olvidarte Tal vez nunca te descuenta Y aloquecié que un giro por ti Estoy aquí sentado frente Tanto fuego Que constró la esperanza De volver a querer Lugos de amor Se golpe con otoño otra vez Y vuelve a mi memoria de ti Quizás no vuelvas nunca jamás Pero en mi camada estaré Esperándote Pero en mi camada estaré Esperándote En mi camada estaré